Grupo El Deber informa Chile entra en la última semana antes del plebiscito sobre la nueva Constitución. Las encuestas apuntan a un fracaso de la propuesta para reemplazar la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet por una que establece mayores derechos sociales. El plebiscito tiene lugar tres años después de que estallaran las mayores protestas sociales en décadas en el país. Todos los sondeos coinciden en ubicar la opción rechazo al frente de la intención de voto para el 4 de septiembre, con porcentajes que llegan al 56% y una distancia del apruebo de entre 4 y 12 puntos. Yo voto rechazo principalmente porque siento que si bien es cierto generar una nueva Constitución es súper importante, creo que la idea de gestarla nació en un momento de mucha crisis en nuestro país, por lo tanto no fue una decisión con una objetividad principalmente porque Chile está en un momento muy difícil. No obstante, las encuestas muestran también un amplio porcentaje de indecisos, entre el 10 y el 15%. La nueva Carta Magna fue escrita por una convención constitucional elegida por votación popular con paridad de género y escaños reservados a indígenas. Abre una ventana, todavía no es puerta, pero sí una ventana a que nos convirtamos en una nación desarrollada. Ese desarrollo tiene que ir de la mano con ciertas lógicas nacionales y un espíritu detrás de esto, que sea un motor que mueva al país. Más de 15 millones de chilenos están habilitados a ir a las urnas el próximo domingo, en la primera convocatoria desde 2012 en que el voto será obligatorio y con multa por no concurrir. La nueva Constitución busca modificar el actual Estado reducido que prioriza la inversión privada por un Estado de bienestar con una batería más amplia de derechos fundamentales. Entre las propuestas más polémicas están la plurinacionalidad o reconocimiento de diferentes naciones indígenas y pueblos originarios, la instauración de un Consejo de Justicia en vez del Poder Judicial con una justicia especial indígena y el derecho al aborto. Esta Constitución es más bien reformista más que revolucionario de otro tipo. Entonces, ese es un motivo, la transformación y la necesidad. Estamos ante problemas ecológicos, sociales, es hora de cambiarla. Analistas explican la ventaja del rechazo por múltiples factores, entre ellos la fase de desaceleración de la economía y un ambiente político muy crispado, además de una exitosa campaña de quienes se oponen a la nueva Carta Magna. Creo que han sido muy personalistas, ciertos personajes de la derecha y ciertos personajes de la izquierda cobran mayor relevancia que el texto mismo. El acuerdo político para la redacción de una nueva Constitución establece que en caso de rechazo del texto seguirá rigiendo la Carta Magna actual, redactada durante la dictadura de Pinochet, pero reformada decenas de veces tras el retorno a la democracia. Grupo El Deber, informa.